Definitivamente tiene que haber alianzas. Vamos a hacer los esfuerzos para buscar unas alianzas, consolidar alianzas para sumar esfuerzos. Porque, ¿qué nos divide? Si sabemos que Cajamarca está ahorita en la región con más pobreza, con un analfabetismo amplio, con desempleo, con una recesión terrible. Mire, yo creo que las encuestas que van apareciendo lo indican. Yo creo, yo particularmente me baso en las encuestas, pero a título personal, muy personal, Gonzalo Másquez, sí, porque creo que ya fue bastante años que está preso y creo que hay que ser reconocido, hay que ser grato un poco. Él hizo un gobierno que puso bases sólidas en la economía y también pacificó al país. Hubieron algunos excesos, algunos errores, que ya se pagaron las culpas. Yo creo que hay que unificar el país, ¿no? Bueno, lamentablemente el Congreso más obstruccionista y el Ejecutivo ahí capeando y con una serie de improvisaciones, el Ministro Interior hablando que son violentistas los maestros, una metida de pata. El pueblo debe decidir ello, ¿no? Yo no puedo ir rogarme a opinar algo que al pueblo le corresponde. Lo único que sí le digo, que han cometido un gobierno pésimo, sí. Y con pruebas, esta carretera empalme los hospitales de Jaén, de Cutervo, de Cajabamba. De Cutervo es más grave porque es la tierra del presidente Medina, que está en cimientos y está en una zona con una arcilla morenítica, donde es bastante desliznable y bastante expansiva. Y que no hay un estudio de suelos bastante sólido, ¿no? En tal sentido, es un problema eminentemente de ingeniería elemental, pero que no han convocado a los ingenieros. ¿Y eso qué significa? Improvisación. Politización absurda. Porque así no se resuelven los problemas. ¿Y más aún? Sí, por supuesto. Y más aún, si tanto levantaron el tema del agua, que nos interesa, yo soy un especialista en ese tema, ¿en dónde hay un reservorio que han construido ellos? Entonces, no hay. Entonces, ¿fue una preocupación del agua o fue una palabra y bla, 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 bla? No.